En el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, trabajamos todos los días por un país más federal, recorriendo el territorio, incorporando cada una de las características de nuestra gente y respetando la diversidad de cada una de nuestras provincias. Trabajamos en equipo para reducir las asimetrías y fortalecer las particularidades. Por eso, las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología están destinadas a apoyar a instituciones, consorcios públicos y privados, asociaciones, cooperativas, productores, universidades, emprendedores y a todos aquellos que mediante la transferencia de ciencia y tecnología estén dispuestos a crecer y a fortalecer el tejido social y productivo de todo el país. Un cofecit transversal a todas las áreas implicadas en el desarrollo humano, comprometido con la salud pública, que incorpora la tecnología en la educación formal y no formal. Un cofecit que protege nuestro medio ambiente, con acciones de monitoreo y generación de energías alternativas, que impulsa la reconversión de la matriz productiva, a través de la producción sustentable, que potencia las prácticas de gestión de los gobiernos locales. Un cofecit que promueve el trabajo, a través de redes de cooperativas y asociaciones de productores, que restaura y conserva nuestro patrimonio cultural. En el Consejo Federal, trabajamos en un cofecit que potencia la agroindustria, por medio de las bioeconomías regionales, junto al desarrollo social, entendiendo las prioridades y las necesidades de todo el territorio nacional. Un cofecit que genera espacios interactivos de entretenimiento y aprendizaje. En el Consejo Federal, trabajamos con los equipos de ciencia y tecnología de cada provincia, con los departamentos, los municipios, las comunas, los institutos de investigación y las universidades. Todos juntos trabajamos en la gestión de un país con más ciencia y más tecnología, puesta al servicio del desarrollo y para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Realmente, trabajamos para un país más grande, un país más federal.